La cosa es que yo, pues con ella agarré mucha confianza y sí, empecé a ir a su departamento, empecé a tener algo con ella. No voy a mentir, os lo voy a decir de congelar, empecé a conocer a esa niña. Naim aceptó que tiene algo con Diana Larume. Hace horas, Naim hizo un en vivo donde acepta estar saliendo con Diana, la ex de Badir Derbez. Además dice saber toda la historia, ya que vio mensajes y también habló con el mismo Badir. Sin pelos en la lengua, él dice lo siguiente. No solo estaba en el team de Privé, invitamos a más gente. Gian invitó a una niña que se llamaba Diana. Gian invitó a Diana y yo pues siempre con la niña soy un poco tímido, soy un poco así como tal, pero cuando me siento con alguien me gusta conocer a esa persona y sentí que con ella agarré mucha confianza. Pero veía que no paraba de mirar el móvil, veía que estaba muy preocupada y dije, man, ¿qué te pasa? Cuéntame, cuéntame un poco, cuéntame tal. Me habló de su ex relación, ex, ex relación. Y yo dije, man, me habló de un tal Badir. Yo dije, man, ¿quién es Badir? No sé qué. Y Jessy era un actor, se ve de México. Y yo dije, ah, cuéntame de esa relación, tal. Me contó un poco de la relación, pero me contó lo que le estaba pasando a él y por lo que ella estaba preocupada. ¿Qué estaba pasando? Ella tenía miedo, tenía miedo. ¿Por qué? Porque ese man la estaba acosando y no era consciente de ello, no quería tomar cartas en el asunto porque sabe que es gente poderosa, sabe que tal. Y su manager, la manager de Diana, es la manager de Badir. Y ella ha estado constantemente como en una cápsula de, le han ofrecido dinero, le han ofrecido dinero para que no hable de las cosas. ¿Y yo por qué me meto aquí? Diré, Imani, este tema no te incumbe. Yo a ella le he ayudado en privado, personal, porque yo digo, man, no me voy a meter porque aquí no es mi pedo. Este no es mi problema. Esto es algo que a mí no me incumbe. Pero yo a ella le he ayudado en privado, le daba consejos. De hecho, un día, él no paraba de llamarla. Y yo agarré el móvil y le dije, tío, ¿por qué no la dejas tranquila? No está contigo. Ja, tranquila. Y así, no sé qué, empezó a discutir hasta que nos pusimos como a hablar tranquilos. Como es una persona bastante educada. Y yo hablé con él y le dije, tío, de corazón te lo digo. O sea, él nos habló a todos. Nos habló a todos en privado, diciéndonos, está contigo, Daria, no sé qué. O sea, ella, os explico bien. Él lo que hizo, claro, nosotros, antes de yo hablar con Diana, él lo que hizo fue decir, le hablo a todos los de la casa, le hago decir que esa es mi novia. Y qué pasa, que Diana quedó como una puta que había ido a esa casa mientras su novio no estaba. Entonces, todos estaban pensando eso. Y yo agarré y ahí fue cuando también me acerqué a Diana y le dije, man, están pensando esto de ti. Cuéntame. Y ella me contó absolutamente todo. Todo de corazón. Me enseñó, me enseñó cosas, me enseñó. O sea, cuando alguien te escribe y tú no le contestas, tú no estás con esa persona. Entonces, yo ya ahí dije, man, este man se está pasando. Entonces, vuelvo a la llamada. Eso había pasado antes. La llamada yo le dije, tío, entró en razón. Os dije, mira, los dos habéis hecho cosas mal. Yo no digo que Diana sea una santa en la relación. Habrá hecho cosas mal, habrá hecho tal, pero siento que ya no pierdas tu tiempo por ella porque ya no estáis juntos. Al contrario, si tú quieres ver de ella una respuesta tal, aléjate. Y a lo mejor ella verá en ti una madurez que se acercará a ti, pero estaba atoxigándola constantemente y nadie, ni sus amigos eran capaces de decirle, frena. Y yo en privado, nadie sabe esto, pero yo le dije, man, de corazón, frena. Él me entendió, hasta se llevó bien conmigo, como que llegamos a... Yo no juzgo a las personas, no son malas personas. Las personas no son malas, simplemente hay relaciones tóxicas, no personas tóxicas. Una relación se vuelve tóxica. Diana habrá hecho cosas mal para que eso sea así. Yo lo sé. Pero la cosa es que yo quería poner resolución a eso. Y... ¿Por qué me metí yo públicamente? ¿Cuál fue el pedo? ¿Por qué yo me metí dentro de ahí? La gente dice, eh, ¿por qué te metes si esto no te incumbe? Sí me incumbe. La cosa es que yo, pues con ella agarré mucha confianza. Y sí, empecé a ir a su departamento, empecé a tener algo con ella. No voy a mentir, os lo voy a decir de cosas. Empecé a conocer a esa niña. Y... Y claro, cuando yo conocí a esa niña, empecé a grabar con ella, vi que mucha gente le estaba hateando porque a mí me sipean con Darian. Y Darian es mi mejor amiga y la amo con toda... Es la niña que más amo. La amo más que a Diana, la amo más que a... Mi madre y luego está ella. Pero no tengo nada con ella y yo lo expliqué porque quiero que dure mi relación con Darian. Quiero que... O sea, todas las relaciones que yo he tenido van a durar máxima dos años. Yo no quiero que esté con Darian dos años. Ya lo dije. Contigo voy a estar para siempre. Y por eso no quiero tener nada con Darian. Porque la veo algo más. Algo más que simplemente una relación. Entonces, ¿qué pasó? Que vosotros lo que veis, ¿qué fue? Yo grabo con Diana. Justamente dio el caso que Darian se fue a su departamento a hacer mudanzas porque nos estamos mudando. ¿Y qué pasa? Que la gente empezó a decir... Hostia, estás olvidando a Darian. No quieres a Darian ya. Esta Diana es una puta porque no sé qué tal. En qué peso que la segunda vez que grabé con Diana, no solo decíais eso, que era el problema entre Darian y tal. Sino que el Vadir este grabó un directo en el cual él decía lo siguiente. No sé qué, las cosas pasan así. Como muy filósofo, ¿no? El tío. No sé qué, las cosas pasan así de la vida y tal. No sé qué. Y dijo... Pero bueno, ella está con otro. Ella... Yo tenía algo con ella y me ha engañado con un tiktoker. Yo lo vi. Pero no me molestó. Yo dije, bueno, la gente no se ha enterado de ello, la gente no tal. El problema cuál fue. Que vosotros asociasteis... Asociasteis que yo justo no estaba grabando con Darian porque no estaba. Que justo estaba con Diana. Y que yo había sido con quien le había puesto los cuernos. Cuando ese man yo... O sea, cuando yo estaba con Diana no estaba con él. O sea, estaba de acosador. No estaba de... Ay, te quiero de pareja. De ella contestándole. No, no, no había nada. Entonces, a mí me jode que la gente... En su película que se ha montado. Que yo he engañado a Darian con Diana. Que Diana ha engañado a Vadir conmigo. Que Diana está rompiendo el team. Que Diana no sé qué, man. Y Diana es... Ella no ha hablado porque tiene miedo, man. Tiene miedo de esa gente. Tiene miedo de esa gente. Tiene miedo de esa gente, tío. Y a mí no me gusta, no me gusta que la gente se crea una mentira. Y ahora he colgado yo unas historias en Instagram. Y la gente está tratando de... ¿Por qué se mete ahí? ¿Por qué dice esas cosas? Los herbeses estos no son... Son súper buena gente, súper tal. Yo no digo que sean mala gente, man. Pero yo no soy mala gente y he sido infiel. He cometido errores en mi relación. Y él ha cometido una que es... No dejar irse a una persona. Y la gente no sabe la puta, ¿verdad? La gente sigue atacándome. Sigue diciendo que yo abandonaría a Darian por Diana. Que Diana ha engañado a este man. Que todo. Y me duele, tío. Me duele porque si... Si la gente cree una mentira, pues... Aunque yo, yo por decir esto... Creerme que me pongo en peligro. No digo de que me vayan a pegar un tiro en la cabeza como dije. Pero aquí las cosas en México va que la gente que tiene poder, lamentablemente... Tiene el poder de hasta silenciar a la gente. Tiene el poder de hacer muchas cosas. Yo soy extranjero, de deportarme. Tiene el poder de eso. Pero me la pela. Me la pela. Me la pela porque yo no soy así. Muchas marcas van a decir... Ah, está en contra de los actores de México. Del actor más grande de México. O sea, su hijo. Y yo a ese man lo respeto. Me encanta ese man. Pero su hijo ha cometido un error. Ha cometido un error. Y ha sido... Uno. Uno. Acosar a Diana. Diana no ha dicho nada por miedo. Y dos. Meterme a mí. Cuando me metes a mí... La cagas, man. Porque ya me están metiendo a mí. Yo soy una persona que no me callo y no me escondo. Y quiero que se sepa la puta verdad. Lo que pasa es que Diana tenía miedo. O sea, ha visto las historias. Me ha llamado asustado. Me ha dicho que la borra. Me ha dicho tal. Porque ella tiene miedo a esa gente. Tiene miedo de corazón. Tiene mucho miedo. Y yo le he dicho, man... Creo que la gente debe saber la verdad en este punto. Porque te están tachando de puta, de guarra. Y es un amor de niña. Es una niña súper tierna que no la conozco tanto aún. Pero quiero darle una oportunidad. Y quiero que no empiece ya como guarra, puta, traidora. Todo eso. Porque no lo es. Porque si lo fuera man... ¿Os creéis que yo estaría cerca de ella? Si ella fuera así. Os hago una pregunta. ¿Creéis que yo estaría al lado de ella? Y no juzgo al chaval. No digo que sea mala persona. No digo que tal. Pero lamentablemente... O está muy enamorado. Tóxicamente. Yo he estado enamorado tóxicamente, man. A mí me habían dejado. Y a veces también iba a la... Pillaba un avión y me presentaba en Girona en la puerta de esa persona pidiendo perdón, disculpas, tal. Pero si la otra persona te está diciendo que no, que no, que no, que no. ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡No! Y encima luego se empezó... O sea, cuando... El colmo fue lo del directo. Y a mí no me molestó porque digo, bueno, no la he visto tanta gente. ¿Para qué voy a crear una polémica con vosotros decís si no hay gente que esté creyendo una mentira? El problema vino que a ese tiktoker que le había puesto los cuernos, Badir con Diana, le pusiste ahí nombre. Que soy yo. Y yo jamás me he metido en una relación. Jamás he engañado a Darian. Jamás, nunca. Es que... No. Y aquí me ha explotado todo en la cabeza. Y os digo, la gente no es tóxica. Hay algunas que sí. Pero son las relaciones que se vuelven tóxicas. Diana con Badir. Seguramente habrán hecho cosas mal los dos para que ese man esté tan loco. Para que se cuelgue de un árbol, man. Se colgó de un puto árbol. Se colgó de un árbol para verla en el apartamento. Eso es de loco. Pero no es porque él sea mala persona. Es porque en la relación se han permitido, según qué cosas, que han hecho que sean así. Y aunque no lo creáis, yo me senté a peligro. Porque si ese man era capaz de colgarse un árbol, ¿quién te dice que no era capaz de sacar a un extranjero del país? Entonces yo tenía ese miedo. Y no voy a mentir. Y por eso también tenía miedo a hacerlo público o a decir que está... Porque también tenía ese miedo. Pero no me quiero esconder. Ni de nadie, ni de nada. Como vieron, aceptó que se están conociendo. Que tienen algo, pero él cree que no va a durar mucho. Ya que sus relaciones anteriores nunca duran más de dos años. Además, también aclaró que tiene miedo acerca del poder que pueden tener los derbés en México. Pero que exageró un poco al decir que lo iban a matar. Igual dijo que Diana sí sentía temor. Y creo que es más por el tema de la actuación que le pueden cerrar las puertas que por otra cosa. Ahora solo falta que Vadir declare. Ya que lo están acusando de acosador. De que le quiso pagar a Diana para que se quede callada. Y que estaba un poco mal de la cabeza por todas las acciones que estaba haciendo. Naim dijo que Diana va a hablar. Así que esperaremos esas declaraciones con muchas ganas. Si ustedes no conocen toda la historia, les dejo el video anterior. Donde narro cronológicamente todo lo que pasó. Me ayudarían bastante si se suscriben. Se acabó el chisme por hoy. Y si esta información la ven en otro lado, por supuesto que sí. Porque yo... Yo soy Jimena Morales. ¡Gracias!